¡Pero dale, por favor! ¿Cómo estás? Gabriel Sergio Montenegro. ¿Cómo estás, Natalia? Bienvenida. Gracias. ¿Sabés que estamos muy contentos porque... Yo también. Es un programa que hacemos con mucha alegría. Tenemos un conductor que, la verdad, nos da... Tiene mucha paciencia, nos da mucha paz poder trabajar con él. Es una persona... Bueno, ya lo vas a conocer. ¡No! ¡No, no y no! ¡Pero apriete a hacer la coreografía, carajo! ¡Dale! ¡Sopá! ¡Sopá! ¡Sopá, sopá, sopá, sopá! ¿Quién contrató estos cinco Muppets? No saben bailar, no se saben mover. ¿Ustedes son bailarinas? Que sea la última vez que me traes gente inexperta. Hagamos una cosa, chicos. Como no saben bailar, ustedes hagan esto. Mirá, les marco la correa. Y yo hago todo el cine. Mirá, les marco la correa. Mirá, Natalia. Natalia, Natalia, Natalia. ¡Qué bien bailo, carajo, mirá! ¡Qué bien bailo, carajo! ¡Qué bien! Natalia no entiende ni nada. Dice, ¿quién es? ¿Qué pasó? Muy, pero muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la nueva edición de José Match. Perdón, antes que nada, quiero felicitar a estas bailarinas de primer nivel que ganaron esta noche. Y hoy tenemos un programa realmente brillante. Quiero presentar ya a mis invitados. Bueno, él sabe, es un famoso actor argentino. Y ya lo presento, mi amigo personal, el señor Peter Alfonso. No sabe quién es, Natalia. No sabe quién es Peter. Muchas gracias. Y hoy tenemos una invitada, pero de primerísimo nivel. Ella es una modelo colombiana, una morocha, infernal, actriz, bailarina. Mirá lo que es esa chica, mirá lo que es hermosa. La voy a saludar, la voy a saludar, señores. No es Nathalie, ¿no? La verdad, un placer. No, no, la maquilladora es para saludar. La verdad, ella es colombiana, es una persona que es muy... ¿Qué pasó? No es esa. Ella no es colombiana. ¿Vos no sos Nathalia? Es maquilladora, José, ella. ¿Es nueva? Sí. ¿Y Nathalia? Ella. ¿Vos sos Nathalia? Nathalia, Mente Negro. No lo puedo creer. Qué placer tenerte acá. Un placer, ¿eh? Bienvenida, bienvenida a Argentina. Vamos de nuevo, ¿no? No te había reconocido. Disculpame, pero bueno, acá no te conocemos. Yo googleé en un momento para conocerte y aparecían páginas porno, pero no importa. Bienvenida. Un placer tenerte, ¿eh? Ahora vamos a grabar y luego retomamos, ¿puede ser? Retomamos mil perdones, ¿eh? Disculpame, ¿eh? ¡Eh! ¡Selicitaciones! Muy bien. Y tenemos una actriz bailarina colombiana hermosísima. Está con nosotros Natalia. ¡Bienvenida, Natalia! Ni sabía el apellido, ¿eh? Perdón, qué hermosa que es Natalia. Tu apellido es... Montenegro. Natalia Montenegro, hermosa Natalia Montenegro, bienvenida. Gracias. Vamos a presentar a nuestros invitados. Vamos a conocer un poco, ¿no?, de ella. ¿De qué parte de Colombia sos? Bogotana, de la capital. ¿Vos, Bogotana? Ajá. Ah, de Bogotá, de Bogotá. Yo te cuento, a mí me gusta mucho la cultura colombiana. Yo soy fanático de Cartagena de Indias. Para mí, Cartagena de Indias es un lugar maravilloso. Es un lugar donde yo fui... Es más, ahí conocí a Carlos Bebes. Carlos Bebes, que es un gran artista colombiano. Ay, Diego, yo, y ahí vamos a ver, y ahí vamos a ver. Bebe. ¿Qué cosas puede haber en Colombia, aparte del café, que puede llegar a gustarnos? Para que los argentinos también, porque la idea de traer gente de afuera es justamente conocer un poco la cultura de ese lugar. Ella es Bogotáña, Bogotáña, Bogotana, Bogotina, Bogotesa, Bogotuda, Bogotuda. Ella, miren lo que es esta cara, ella es hermosa, es, mira lo que es esto, es... ¿Qué toca? Es divina, divina, divina. Pero contanos un poco qué haces en Bogotá, vos que sos Bogotesa. Bogotesa. Soy modelo, es actriz en formación. Sos de actuar en novelas allá, actúas en distintos lugares, en teatro. Contanos a todos que estamos acá. Sí, he hecho papeles, he trabajado con RTI, Telemundo. Ah, Telemundo, pero es mexicana, Telemundo. Correcto. O sea que sos internacional. Sí, señor. ¿Conocías a Argentina? No. La verdad, una bogoteza divina, una chica nacida en Bogotá, una bogotaña, que es un placer tenerte acá. Yo, sin temor a equivocarme, estoy seguro que ya, ya te queremos. Un aplauso. Qué lindo. Claro, no sabes si se usa así acá. Y vamos a conocer un poco de la vida de Peter Alfonso. Miren este tape. Con este tape, mirá. Miren el tape, cualquier cosa, eh. Nuestro invitado es el artista argentino más reconocido en el exterior. Además de triunfar en el deporte, se hizo reconocido por ser una figura de la canción. Su CD cuando calienta el gol, fue disco de brillante, luego protagonizó la serie División Mármol, donde personificaba a un policía que patrullaba las playas de la ciudad convirtiendo el crimen organizado. División Mármol. Siempre comprometido con las causas sociales, donó la mitad de su callet a la fundación Por un Polino Feliz, a punto de comenzar el rodaje de su nuevo film titulado El Rey de Mármol, donde hará dupla con Gael García Bernal y el Facha Martel. Nos visita hoy un orgullo para los artistas latinos, Pedro Alfonso. Mirá, con un Martín Figuero, cualquier cosa. Todo mentira. Ella no lo conoce, puede ser verdad. Por un Polino Feliz. Ay, la carraspera. No sabía que... Ay, ay. Ay, ay, ay. Cuando me emociono se me cierra la garota. Ay, ay, ay. Ah, ay, papá, mamá. No conocía de tu costado solidario. Ay, ay. Ay, ay. O sea, es que me emocioné con el clip. Y me mató. Muy lindo clip. Mirá la gargala, escuchá la... Un asco. No. Chicos, hay que limpiar. ¿Está bien? Pobre Natalia. Perdón, eh. Dale, tomamos del tape como que venimos emocionados. Qué emocionante. La verdad, impresionante. Bueno, queremos conocer un poco de Natalia Montenegro. Miren el video de ella, por favor, eh. En Colombia es esta. Miren este video. Ella se llama Natalia Montenegro. Tiene 25 años. ¡Qué hola, qué hola! Y es de Bogotá, Colombia. Ya está, nada más. ¿Qué pasó con el tema de presentación? ¿Por qué es un tape tan cortito? A ver, yo para... Perdóname. Me parece que no estás entendiendo un poquito. Oh. Eh, los invitados se los presenta de una forma exultante para hacerle creer a la gente que son alguien. ¿Por qué el video de Peter es tan, pero tan largo y el de ella no dice nada? ¿Vos no hiciste nada en tu carrera? He hecho mucho. ¿Qué, por ejemplo? Televisión, comerciales. ¿Anota televisión, comerciales? Imagen. Imagen. Sonido. Campañas. Campañas publicitarias. ¿Y por qué no está nada de eso en el clip? ¿Sopa? Le pusiste colombiana a 23 años de Bogotá. Listo. Le pusiste que era bogotosa. Y nada más. ¿No podía editar de alguna manera algo para describir lo que ella es? ¿Tan difícil era, Sopa? Buscamos en Google. Ajá. ¿Y? Y el programa va en un horario en el que no se pueden poner las cosas que vimos. ¡No! ¿Qué haría de ella? Discúlpame. Playboy. Playboy, sí. Playboy. Ah, ¿hiciste muchas películas pornográficas? No, fotos para la revista. ¿Fotos para la revista? No tiene nada, no. ¿No podés editar algo que diga, aunque sea algo más de su campaña, de su carrera? Me imagino que vas a tener una carrera basta. O hiciste Playboy y basta. No, señor. Le llevo cinco años. ¿Cinco años? ¡Cinco años! ¡Seven years! A ver si me entendés. ¿No fuiste capaz de ponerle algo de esos cinco años? Pará, 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 pará más? ¿Ella qué es? Vos, te digo la verdad, me sacás, Sopa. Sacás lo peor de mí. Me tenés podrido. ¡No! Podrido me tenés. Podrido. Te digo la verdad, Sopa, qué triste es ser vos. Es muy triste ser vos. Y vean estas las preguntas. Estas preguntas. Nuevo bloque de José Mach. Y llegó el momento de jugar a un juego nuevo. Se viene el juego de las preguntas gemelas. O sea, el José Melas. José Melas. Se lo pregunto a vos, pero con algunos cambios. El que más respuestas correctas tenga, se gana 10.000 dólares en efectivo. ¿Qué estamos, chicos? Atención. Comienza la José Melas de preguntas. Primera pregunta para Pedro. Comenzamos ya. ¿Cuánto mide la Torre Eiffel? 147 kilos. ¡Correcto! Lo cogimos. ¿Cuánto mide la Torre de Pisa? 78 litros. ¡Litros! Vamos con la pregunta por dos. ¿Cuánto es 150 por 182 por 27, dividido 4 más 97 por 8? 124. ¡Correcto! ¡Muy bien! ¿Cuánto es 8 más 8? 16. Por 723, dividido 14 más 14 por 8,1, fraccionado por 8. Todo eso. No me hayas cálculo. 127,47, periódico mixto. Que tiene la... ¿Cuántos países tiene América? 37. ¡37! ¡Correcto! 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 ¿Cuántos países tiene Europa? A ver... 51... 58. No, 43. 43. Una lástima. Próxima pregunta. El próximo Mundial de Fútbol se va a disputar en Brasil en el 2014. ¿Quién va a ser el campeón? Bélgica. ¡Correcto! ¡Vamos! ¿Cómo sabe? Como dijo Peter, Bélgica va a ser el ganador del próximo Mundial de Brasil. ¿Por cuántos goles va a ganar? ¿3-0? No, va a penales. ¿Cómo sabe? Va a ir a penales. Vamos con la otra pregunta. Atención. Todos sabemos que el kilo de helado... ...con las casas de la... ...pero a veces tiene que tener la psicodonomía para que no se confunda con el resto de las cosas. ...porque a veces puede llegar a ser ponzoñoso. Paraguas. ¡Correcto! ¡Claro! Esta es colombiana. Atención. Como todos sabemos, un kilo de café tiene aproximadamente 700 granos. Muy bien. La pregunta es... ...¿cuántos granos en la cara tiene Justin Bieber? Cuatro. Cuatro. La respuesta correcta. Hay que estudiar, mi amor. Pregunta para Peter. Atención. En el Padrino 3. ¿Cuál es la frase que dice Al Pacino después de recibir el balazo de parte de su asesino? Me mataste. ¡Correcto! Sí, me mataste. En la película Titanic, Leonardo DiCaprio se enamora de Kate Winslet antes de que el barco naufrague. ¿Y la pregunta? No. No era así. La respuesta es jamón y queso. ¿Cuántas respuestas correctas para Peter? Seis. Seis respuestas correctas. O sea, 10 puntos por cada una. 720 puntos para Peter. ¿Cuántas respuestas para Natalia? Correcta. ¿Cuántas? Cero. ¿Cero? Sí. O sea que, lamentablemente, Natalia, perdiste. Perdiste, perdiste. No hay nadie peor que vos. No hay nadie peor que vos. ¡Ay, qué feo! No, no, no. Una grande, Natalia Montenegro. Le mandamos un beso. Están locos. Y esto de que no te conozcan, ¿sabés lo que era? No, te da una impunidad. No, no saben lo que nos divertimos grabando, Natalia. Grabamos hace 15 días también, aprovechando. Qué lindo. No, no, y vamos a grabar más, ¿no? Che, perdón. Un segundito, perdón, eh. A ver. Un segundito porque antes hablamos con Yarnot Canigia. Ah, sí, bien. Pero por si vos estás mirando, no estás mirando Yarnot Canigia. Lo dijo recién el sábado show cuando estábamos en el móvil con la cocina. Dijo que no sabe que es José Mach. Y esperemos que no lo esté viendo, seguramente. No, no, me imagino que lo van a llevar a comer. Pregunto. La que a mí más miedo me da es Mariana. No, pero Mariana es cómplice. Que estaba ahí de mi control. No, Mariana tiene que saber. Esta semana, ¿podemos grabar José Mach con Mariana Ananis? Perdón, con Yarnot Canigia y la pasamos el sábado que viene? ¿Vos te hacés cargo? No, no, hablando con Mariana. No, pará, pará. Le preguntaba a Mariana. Mariana que sea cómplice le grabe el mensaje. Tenés razón, el saludo. Como el padre de Peter que le grabe un mensaje así. Por favor, el lunes la armamos. El lunes la armamos. Vamos todavía, eh. Aprovechemos como no la vio nunca. Además dijo me voy al spa, al spa. Dale el spa con la máscara de barro en la cara. Ya se viene la segunda parte, eh. Porque obviamente Mónica entra al camarín que no sabe que me voy a ver nada. No, 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 no. Está ahí, mirá Franco. Franco, gritame sopa. Sopa. Mirá, grita sopa. A ver. Mirá. ¿Me gritás sopa? Grita. Sopa. Sopa. La de siempre. El dele que no te hace la gracia en el programa. A ver, grita. Sopa. Sopa, mi amor. ¿Sabés que le voy a tener que pegar de nuevo? Me voy a tener que pegar de nuevo. Qué cosa. ¿Estás bien, mi amor? Sopa. Bueno, le agradecemos entonces. ¿Ves que no servís para esto? No servís. Nada, nene. No seas malo. Nada, no servís. Que el otro día hablaba con el micrófono bien. Decía las palmitas. ¿Te acordás? Mirá, ¿estás jugando con la bolita de tu Sam? Con las bolitas que usó, no con las bolitas de tu Sam. Sonó feo. Tiene todo lo que querías dar. ¿Por qué José María? La imagen me dio un poquito de impresión. Es el sol José María. Con las bolitas que taparon a tu Sam. Claro. Ahí está. Bueno, ahora seguimos, sí. Pero antes tenemos este consejo para ustedes. Qué imagen. Perdón. Fú. Sana, sana. Pasó, pasó, diría Guito. Y ahora sí, te queremos contar que te presentamos Missy Cat, una línea completa de alimentos para gatos adultos, formulado con taurina y omega, que colaboran con la prevención de cálculos urinarios. Con Missy Cat, dale a tu gato variados sabores. Carne vacuna, frutos de mar y cóctel de pescado, carne y arroz. Descubrí Missy Cat, un mundo de sabores para tu gato a tu alcance. Conseguilo en los principales supermercados y puntos de venta del país. Gracias a la gente de Missy Cat. Y se viene la segunda parte de José Mach. Ahora van a ver que hablo con la producción. Y esto quiero que vean porque justamente como no me conocen lo que yo hacía en las cámaras sorpresas antes, que hacía las escenas de Sancho Panza y todo eso. Sí. Bueno, le vamos a hacer creer que yo también actúo en el teatro y que hago Romeo y Julieta de Shakespeare. Y voy a hacer... Sí, y voy a hacer una escena con ella, haciendo obviamente de Romeo y ella hace de Julieta. Y después jugamos al Pictionary, pero se llama Listeonary. El Listeonary. Listeonary, que tiene que dibujar y Pedro tiene que adivinar. Y después viene Moni. Y después arranca Mónica, entra en el camarín con un miedo. Lo que le hace, te va a hacer temblar. Segunda parte de José Mach con Natalia Montenero. Está modelo colombiana. Dale, José Mach Internacional. Hola, sí. Ahí está, habló con la producción. Sí. ¿Vos estás cómoda? Allá en el control, ¿estás cómoda vos? Sí, ¿no? Sí. Qué lástima que perdiste. Que perdiste el arito ese, ¿no? Porque lo podías haber encontrado. Fijate, está abajo de la mesa de tu oficina. ¿Eran difíciles las preguntas? No. Para mí también, Bill, ¿eh? Sí, no, no, no era difícil, no era difícil, no era difícil. Ya le pregunto, ya le pregunto. ¿Necesitas algo? Un poquito de agua, si puede ser. Sí, un poquito de agua. ¿Vos necesitas algo? Allá en el control que querés que te lleve. Dale, yo te lo organizo. Vos acá estás parando en un hotel. ¿Es conmigo que estás hablando? ¿Eh? Conmigo. Se enojó. Perdón, ¿me estabas diciendo algo? ¿Qué se está hablando? Porque se me corta Bill. Se ve que... Correte un poquito para la derecha porque se ve que hace masa con el monitor. Te mando un beso enorme. Chao, un beso a tu vieja. Chao, chao. Está siendo guálvalo. Buenísimo. Está siendo guálvalo. José María Llego. Seguimos haciendo José Macho a la pantalla de 13. Antes de continuar, discúlpenme, me acabo de acordar. Muchísimo. Los tengo que invitar que dentro de poco, ustedes saben que yo tengo una beta actoral muy importante. Dentro de poco voy a debutar en el Teatro Colón haciendo Romeo y Julieta. Qué lindo. Así que los quiero invitar a todos. A vos. Con un gran elenco, le mando un beso enorme a mis compañeros del elenco. Y al director, Caruso Lombardi, estás dirigiendo cada vez mejor. Genio, gracias. Los espero pronto. ¿No podés hacer algo? No, no, no. ¿Ves tu programa? No, no, no. No se puede. Que lo haga. Que lo haga. No, no puedo. Aparte, perdón. ¿Querés que haga una escena? ¿Qué es la de Julieta? Ella puede hacer Julieta. Ella no leyó, seguro. Pero bueno, un monólogo tuyo. Ah, algo para vender. ¿Le va a servir? No, no, no. No, no, gracias. Vamos a seguir con el programa, chicos. Pero no me hiciste porque no. Estoy hablando en serio. No me hiciste porque no, porque no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con el programa. Bueno, vamos a seguir con el programa. Llega el turno del próximo... Bueno, voy a hacer un pedacito. Voy a hacer un pedacito. ¿Te animás? Hay una escena donde él declara su amor a Julieta. Vos mirá para allá. Es una escena muy linda. Vos no tenés que hablar, no tiene nada. Es una escena de Romeo y Julieta donde Julieta... ¿En qué momento? Antes de que él tome el veneno y se suicide. Ah, cualquiera. ¿Estás? Vos seguime nada más y yo voy a hacer... Esto es Romeo y Julieta de William Shakespeare. ¿Cómo estás, Julieta? ¿Por qué en español? Si es inglés. Eres tan frágil... ¿Qué? Frágil como una lechuga. No. Y quiero decirte que mi amor es eterno. Es verdadero. Mi amor es verdadero. No hace falta que te hayas suicidado por mí. ¿Suicidado? Yo entiendo todo lo que haces. Vaya. Extraño tu perfume. ¡Oh! El perfume. Extraño... ...ese aroma a Calvin Klein. ¿Calvin Klein? ¿Calvin Klein? ¿Calvin Klein? ¿Calvin Klein? Extraño todo. Porque Julieta eres... Eres un amor de persona. Y quiero que sepas que voy a morirme en paz. En paz. En paz. Porque si yo no puedo estar contigo, entonces... ¡Eres un amor! Pues se te hagan en verme. Porque nuestro amor... Julieta... Nuestro amor... ...trasciende la vida. Porque voy a morirme... Y estar besándose. Se viene el beso, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Oiga! ¡Oiga! Ya, sí, no más. No, pero ahí va el beso, ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué te ríes, vos? Es ridículo lo que estás haciendo. ¿Cómo? ¿Ridículo por qué? Perdóname. Primero porque está con los ojos abiertos, había sentido. Se ríe. Es muy bueno. ¿Qué te ríes? Pará, pará, pará. ¿Qué te está ríes, estúpido? Qué comedia. Vos sos estúpido, qué comedia. Estoy actuando con ella... ...y vos no te dejas besar tampoco. No entiendo. No, pero no. ¿No qué? Yo todavía no he avanzado a ese tipo de actuación. Disculpa, ¿conos sos actriz? En proceso. ¿En proceso? ¿En proceso? Sí, en proceso. ¿Qué significa? Hay un cartel que dice en proceso. Es un beso de cono. Te voy a meter un lengüetazo. Te voy a meter los besos, mirá. ¿Vos nunca, nunca has visto un beso en la boca? A mí no, yo. Pero es una actuación. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Vení. Mirá. Mirá, a vos, mirá. Mirá. Es una actuación. Bueno, mirá. Sopa, por favor. No, a Sopa, no. A Sopa. No. Por favor, que no me hagas una actuación. Le puedo dar un beso a cualquiera. A Sopa, no. Mirá, bam, bam. Bam. Está bien. ¿Entendés? Es una papá de lo que me estás diciendo. No, serio. No entiendo. Y vos no entiendo por qué te reís. Pero porque me pareció que era una comedia ridícula. ¿Ves por qué yo lo quería hacer? Por favor, anda para eso. Yo estaba actuando en serio. Vos tampoco me seguiste, por favor. No me importa, pero a mí no. No entiende nada. A mí no. Es un beso nada más. No vas a quedar embarazada por un beso mío. La verdad, me parece falta de respeto. Yo así, así, así no. Esperá, esperá. Esperá, no, no, no. ¿Ves por qué yo lo quería hacer? Por irrespetuoso. José María lleno. Esperá, no me pongan la música. Todavía no estoy grabando. Por analfabetos como este yo no quería hacerlo. José María lleno. José María lleno. José María lleno. No, no. Basta, chicos. José María lleno. Vale, basta. No, gracias. José María lleno. José María lleno. José María lleno. José María lleno. Estamos quemados. Estamos quemados. Bien, y llegó el momento de jugar, en vez del Pictionary, al Listionary. Ustedes saben cómo es esto. Acá tenemos a Natalia, que va a tener que dibujar una película y Peter la va a tener que descubrir. Si la descubren en menos de un minuto, cada uno de ustedes se lleva 5.000 dólares en efectivo. ¡Guau! Este es un juego comunitario. No compiten entre ustedes. ¿Estamos de acuerdo? La película que va a tener que dibujar es esta. Un minuto comenzando ya. Vamos, empieza a dibujar. Terminator. No. Avatar. No. Shrek. No. Pero no dibujo nada. Vamos que se va el tiempo. Manequín. 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 Dale, rápido, mamita, dale. Ahí está. Hola, nerviosa. Dale, dale. Hice tanto detalle, dale. Este, este, este. Dale, dale. Mujer bonita esa. Dale. ¿Qué es eso? Dale, dibujá, nena, dibujá. Se va el tiempo. La muñeca rabiosa. Vamos que se va el tiempo. Chucky, Chucky, ¿qué estás haciendo, nena? Dale, dibujá, por el amor de Dios. ¿Qué es eso? Se pone nervioso. Karate Kid, Karate Kid. Dale, nena, dibujá, mamita. Dale, dibujá. Dale, nena, dale, bolita, dibujá. ¿Cómo, bolita? Pará, 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 cortá, 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 cortá. No, 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 no. ¿Qué pasa? A mí no hablas así. Tienes razón. Claro. Es un juego. Es un juego, ¿cómo lo vas a gritar, decirle a la estúpida, de boludo? ¿Estás loco? No, dije nada, estoy compitiendo. No, estás compitiendo, pero estás desubicado. ¿Vos estás loquito? No, pero es la efusividad. No, no. No, a mí no me trates así. Tratala con respeto. Perdón, era como que... No, 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 no. Te pido mil perdones, pero acá los argentinos no son maleducados como él. Quédate tranquilo. Perdón, perdón, perdón. ¿Podemos borrar, por favor? Dale, sopa, hay que... No entiende nada la tarea. Disculpame, pero no, 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 no la tiene. Ya estamos. Más una cosa, retomamos, ¿eh? ¿Puede ser? Vamos a retomar. Vamos, ¿eh? Tiempo del aire comenzando ya. Ah, dibuja, dibuja hermosa colombiana. Ahí está. Es un vestido. Sí. Es un zapato. Es una rodilla. No, pero no me describas lo que es. ¿Qué película es? Es que no puedo saber qué está haciendo. Es un triángulo, José María. Dale, dibujá, taj... No, dale. Dibujá, que me mirás a mí dibujar el papel. Yo no juego más. Pero que no juego más. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya estamos años. Pero no somos lujos. Dibuja, pero dibujá. Pero dibujá, es un triángulo. Yo no juego más. Te respeto, por favor. No, yo no quiero jugar más. Por favor, terminalo, terminalo. No, está bien. No tiene razón. No, no, no tiene razón. No, por favor, por favor, la última. Dale, dale. Son cinco lucas, en serio. Déjense en poder. Dale, dale, dibujá. Dale, nena. Nosotros vamos de acá, chicos. Por favor, dale. Vamos, tenés 30 segundos. Dale, vamos, vamos, vamos. Saludando, saludando a la vecina. No, saludando, no. ¿Qué película es? Una flor, los ojos. Dale, boluda, dale. ¿Cómo, boluda? ¡Madre mía, te me toca! ¡Dale, nena, dale! No, tenés razón. No, tenés razón. No, 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 no. Te digo la verdad, tenés razón. ¿Qué te pasa, nene? ¿Por qué tenés que tratar a una chica así? Pero quiero ganar, José. Pero querés ganar, pero tratá con respeto. ¿Quién te crees que sos? José María, ponen un juego que es una boludez. Me ponen a una chica que ni conozco, no sabe dibujar. Me mirá a mí y me pedí dibujar. Nadie la conoce. Yo te pensás que a mí me gusta estar con una persona que no sé quién es. ¿Por qué me la ponías a jugar conmigo? Pero yo qué culpas tengo esta producción de cuarta. ¿Qué querés? Si yo pedí por Shakira y mirá que me trajeron. ¿Y entonces por qué te enojas conmigo si yo estoy de acuerdo con vos? Porque suena tanto con cariño, no la menosprecio. Porque aunque no sea Shakira, también se le puede dar. También está para echarle uno. Tantála con respeto, porque está para darle. Mirá, yo te pido mil perdones. No, yo me quiero ir. Yo también me quiero ir. Acá no se graba más, chicos. Acá no se graba más. Yo me voy a mi camerino. No voy a terminar nada. ¿Qué película era? Mujer bonita era. Es un tarado. Estoy en mi camarín, chicos. Pero para, José, hemos terminado el programa. No entiende nada Natalia. Y ahora viene el camerino. Yo no lo puedo creer. Te pido mil perdones. Yo no voy a grabar más. Así que pedidme el helicóptero que yo me voy. Anda. Sentate, por favor. Chicos, gracias. El helicóptero. Gracias. ¿Qué sabes? Te pido mil perdones. No sé cómo decirte perdón. Pero es que, o sea, me parece el colmo, el trato. Yo acá soy una estrella. Yo acá no puedo salir por la calle. La gente se me tira encima. Bueno, cada vez que salgo me rompen la ropa. Soy una figura muy importante de este medio. Para mí es muy difícil también. Yo no quiero quedar mal con Colombia. ¿Querés tomar un poquito de champán, por favor, para relajarnos un poquito? Shopping. No, 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 no. Aparte yo, te digo la verdad, soy muy amigo de Carlos Vives. Soy muy amigo de Shakira. Estuvieron en mi programa. No en este, en otro. Porque yo tengo varios programas más. Sábado Show. Pero es terrible. Upa, upa. Suerte. Ay, ay, ay. Suerte. Ahí está. Te propongo ahora que nos relajemos. Te propongo que nos relajemos. ¿Qué copa elegís? ¿Cuál te gusta más? Muy bien. No. ¿Por qué brindamos? Por su país. Yo voy a brindar por tu país. Por ese país maravilloso. Total. En donde a mí me han acogido muy bien. Y lamento que a vos te hayan acogido tan mal. A tu salud. Está bien acogido, recibido. Ay, qué bien chupá. ¡No! Me encanta ver cómo el champán se disuelve en tus labios. ¡No! ¡Qué verleta! Una vez más para mí. ¡Uy, qué baboso! Regalame eso, colombianita hermosa. Una vez más, regalame ese momento tan sublime de las burbujas del champán acariciando tus labios. Mirá, mirá qué baboso. Concedme ese deseo. Y lo hace, mirá, ¿eh? Ay, qué lindo. ¡Qué baboso! Son muy lindas. Vos sabés que a mí me encantan las morochas. Bueno, las morochas son como fogosas. La rubia me da como insípida. Vea, pues. Insoluble. Inodora, incolora. ¡No! ¿Estás en pareja? No. Yo tampoco. Es que la vida de una Estrella a veces es complicada, ¿viste? Sí, claro, total. Estrella. Nadie te toma en serio, todos te quieren para una noche. Más cuando sos una persona tan bonita como yo. Todos quieren tener una noche de sexo y después tirarte a la basura. Sí, claro. ¿A vos te va a pasar lo mismo? No, no muy a menudo. Porque a mí las mujeres me usan. Y me tiran. ¿Tenés ganas de usarme? No. ¿Y tirarme? No, no, no quiero tirar. Usame. Tampoco. Y ahí viene Moni, ¿eh? ¡Ahí otra Moni! ¿Qué tal, Moni? Mi mujer. Mónica. Mónica. Natalia. Natalia Garompol. ¿Cómo te llamabas? Garompol. Natalia, mi mujer. ¿Cómo dice su esposa? Nos vamos a casar en noviembre. Pero usted me dijo que no tenía esposa. No, no. Técnicamente no tengo esposa porque nos casamos en noviembre. Ella es mi pareja, mi novia. No, no, ni esposa. ¿No van a decirlo? Él me estaba diciendo que sí, vamos a salir. O sea, es que me parece el colmo, tanta huevonada, no entiendo. Me está sudando el celular. Esperá que lo deje. No, me parece el colmo. Un segundito. Oh. Cosita chiquitita. Ay, 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 ay. ¡Opa! ¿Ahora qué pasó? No, cuando te miras. ¿Qué necesita? No me calles. Yo acá vine porque me invitaron a una entrevista. No entiendo usted por qué me está callando. No entiendo lo que hace usted acá. Silencio. No entiendo por qué me está encerrando. Silencio. 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 A mí me hace lo mismo en casa. Muchas gracias. ¿Se puede? ¿Se puede? Uy, qué carácter. Quiero que me expliquen, por favor, quién es esta señorita. A mí me encantaría también responderte la pregunta. No sé quién es. Ella dice que es famosa en Colombia. Le creemos. Sí, sí, escucho. Es que yo digo, es que yo no tengo que decir lo que no es. No es, es así. ¿Y qué hace acá en el camarín? Te voy a decir la verdad, le voy a decir la verdad, Natalia. Porque vos no te merecés que te diga la verdad. Mónica, vos sabés que yo soy una persona irresistible. Y esta chica me vio y automáticamente se quiso... Se quiso propasar. Se quiso propasar. Para mí es una mierda, yo no tengo par como una mierda. Ah, de verdad, me parece el colmo. Eso es una falta de respeto. No, no, es una falta de respeto lo que vos quisiste hacer conmigo. Antes. Me parece el colmo, yo acá no tengo por qué estar metido con ustedes. Me parece el colmo. No, 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 déme permiso. Tranquila. ¿Qué le pasa? Lo único que te voy a pedir, algo muy simple. Por favor, me pidas perdón de rodillas. ¡No! Por quedarte en el camarín de mi esposo, de mi futuro esposo. Uy, Dios. ¿Me da permiso? No, no estoy enojada. No, 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 permiso no. No, no te vas de esta productora si no me pedís permiso. Yo no sé cómo es en tu país. No sé cómo es en tu país. Pero en nuestro país se mantienen códigos. Permiso. No, no, no. ¿Me tiró el champán? Ah, bueno. Dame la camisa. No, no, te doy permiso. No, por favor. ¿Permiso? No, quería decirte nada más. Vení, quería decirte... Ay, no, qué mamesa esto, ¿verdad? Qué falta de respeto. Pero sientes que esto es una broma que te hicimos en tu cama. Es una cámara oculta, una cámara sorpresa. No, no, Pachala. ¿Alguien quiere explicar, chicos? ¿Eso es la colombiano? ¿Alguien quiere explicar? Cámara oculta, cámaras sorpresas, es de todos lados. Es una broma. Es una broma. Es una cámara oculta. Estos son todos complotados. Son todos... Hasta su representante colombiano también estaba de cómplice. ¡Gracias!